Hola chicos, muy buenos días y bueno acabamos con el tren superior y iniciamos el día de hoy con abdominales Muy bien, en estos días vamos a estar trabajando con el over, que son los abdominales superiores y vamos a trabajar con ejercicios variados para seguir fortaleciendo lo que es los abdominales superiores El ejercicio de hoy se llama crunch o los abdominales normales ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a trabajar 4 series de 15 repeticiones, 20 repeticiones, 25 repeticiones según sus posibilidades El ejercicio es el siguiente 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente Gracias chicos Muy bien chicos y acá como muestra la imagen, los abdominales que trabajamos son los superiores Muy bien, saludos